Y los chicos nos sentamos para vernos tia chiques. Ah, ¿sí? Sí, así los papis no se agrandan. ¿Qué? Agustín es un perro muy pancho, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque es un perro salchicha. ¡No, salchicha! Después sigo bailando, ¿no? Está muy lindo el chiste, lo estuvimos trabajando todo el fin de semana. Me parece que voy a tener que seguir bailando. No, está muy bien. Digamos, ¿es un chiste improvisado o estuvo estudiado o ayudadito de la tribuna? Me lo dijo alguien. Alguien de la tribuna que no pensás decir quién es, ¿no? Ella, ella es un fenómeno. Ah, perdón, Solange, ¿vos viste, no, el cachorrito? Entonces nos entretuvimos hablando. Esta diosa, no sabe lo que es esta nena, me están apurando. Sí, Martín, me hace su favor, me decís un número del cero al nueve. Esperá, esperá que se me vieron un montón de vecinos. Se me vieron los vecinos. Yo tengo dos perros. ¿Tenés dos perritos? Sí. Pero mira, bueno. Uno que se llama Tom. ¿Tom? Y la otra es una perra. Pero mira vos. Divina, reina. Sí, Martín, decime un número del cero al nueve, así le damos suerte a un jubilado. El cuatro. El número cuatro, viste, estamos jugando por tres luquitas. Pero lo que te interesa a vos, Martín, son las dieciséis lucas que están acá. Oh, mil. Ya tiene mil, está bien, se lo queda a Luanita, entonces. Ahí está, sí. Algún premio te vas a llevar. Estás conmigo y baila, y baila, y baila, y baila con Ana, baila, y baila, y baila, y baila, mucho baila, y baila, y baila, y baila, 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 y baila, y baila, y baila, y baila, y baila con Ana, baila. Muévete, sigue